aquí les traigo el avance del capítulo del día de mañana del conde amor y honor y vemos que las cosas se pusieron bastante interesantes mariana por otro lado enfrenta a cayetana por el amor de alejandro gaitán quiero que me digas si tú y el conde se traen algo así mismo el plan maestro de alejandro va a otro nivel y si las cosas se pueden terminar descontrolando para este hombre y es que vemos que guillermo su hombre de confianza el memo le pregunta a alejandro gaitán que cuáles son los planes con david no crees que se te está pasando la mano con ese muchacho pues yo no lo sé guillermo pero lo único que tengo claro es que yo no voy a parar hasta hacer justicia está seguro alejandro de que justicia se trata porque más bien parece venganza así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo porque alejandro gaitán sentencia al mismísimo gerardo lo único que pretendo es que su propio hijo lo termine hundiendo así que si las cosas se van a salir de control mientras tanto los quiero pendientes y activos al capítulo del día de mañana miércoles asimismo el capítulo del día de hoy terminó de infarto y porque mariana zambrano enfrentó al conde de montenegro preguntándole y exigiéndole que le diga la verdad el por qué se está haciendo pasar por un conde mira esto no es casualidad y asimismo tú nos invitaste a todas las personas que casualmente tú conoces a tu propia casa eso no te parece algo demasiado sospechoso ya dime por qué te haces pasar por el conde alejandro será que alejandro gaitán por fin le revele a mariana que si él es alejandro atentos